Radio TV.mx presenta El jueves a las 12 del día, los martes también a las 12 del día y después nos quedamos en el ciberespacio a través de la red de YouTube donde ustedes pueden darle muchos likes para que sigamos creciendo en esta comunidad que ya tiene 6 años la buena vida aquí en Radio TV.mx en el corazón de la Condesa. Soy Roberto Yañez y hoy vamos a hablar de esta cuestión, bueno, la cultura del vino que afortunadamente en México ha crecido de una forma impresionante ya nos hemos vuelto y lo digo a título personal, yo no tenía la costumbre pero bueno, después de juntarme con tanto amigos y varita después de dar vueltas por ahí algunos en este crecimiento que ha tenido la gastronomía también en nuestro país y que han ido abriéndose diferentes oportunidades para degustar las diferentes cocinas del mundo simplemente basta con caminar por la Condesa, por la Roma o, bueno, qué decir, por Polanco y ahora incluso las zonas alternas que están como creciéndose con un estilo muy particular como haciéndose de un sabor especial en cada uno de los barrios pero curiosamente en cada uno de ellos estamos teniendo la presencia de los vinos que curioso, también me estaban indicando en otra ocasión que tenemos que somos de los países que no consumimos tanto pero eso a ver si nos saca de la duda es Saúl Rivera que es socio de Vinícola del Bosque y Vinícola Urbana y pues, ¿cómo estás? Bienvenido a La Buena Vida ¿Tú sí te das la buena vida con el vino? Muchas gracias, Roberto Y si me dices que no, bueno, tache Este, no, mil gracias, sí, sí nos damos buena vida Oye Mil gracias por invitarnos aquí a tu programa Se trata de La Buena Vida y pues de degustar, hacer maridajes y sobre todo tener y disfrutar un buen vino Oye, es cierto, México no consume tanto vino Pues mira, si yo les puedo dar unos numeritos rápidos, estadísticos A ver, vamos para que nos ilustremos Pero yo sí he visto que ya hay mucha, mucha gente que sabe y ya llegas a la casa porque ahora ya está de moda que cocines, ¿verdad? Entonces ahí tengas tu bol y todas las reuniones se hacen en la cocina pero ya llegan con el vino y están orgullosos de la etiqueta Claro Y hay gente que dice, ah, yo sí, buenísimo, ta, ta, ta y empiezan a hablar Entonces, pero vamos primero con los números y después tú me dices Pues mira, este, gracias Efectivamente México está teniendo un aumento en el consumo del vino Sí Pero si hablamos de números Nosotros tenemos un consumo aproximado de .3 litros per cápita Quiere decir que consumimos 300 mililitros de vino al año En un país de 120 millones de habitantes Es como un refresco de lata Es un refresco de lata Cuando en un país como Francia Con 60 millones de habitantes aproximadamente Pueden consumir 70 litros de vino Ahora De ese consumo que tenemos hay una fracción de gente culturizada en el mundo del vino aquí en México Que si tú trasladas ese .3 en los consumidores Pues tenemos 10 o 12 millones de mexicanos Que consumen tanto vino como un europeo Claro Entonces, bueno, ese es el tema Y hoy cada vez más la gente joven Está optando por irse a un consumo de vino más que de destilado Porque pues tiene muchos beneficios el vino El vino es cultura, el vino es arte El vino es un producto con más de 3 mil años de antigüedad Entonces, bueno, hay mucho que hablar del vino Ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos ahora Con este proyecto que tenemos Que tuvieron hace unos días Déjenme comentarles Aquí en las afueras de la Ciudad de México prácticamente Lo que fue la exposición Arte y Vino Arte y Vino Estamos ahí en la delegación Coajimalpe En lo que es la salida a la carretera a Toluca Donde ya nos llega el aire fresco Donde está el aire fresco ahora Exacto Y que esa es, bueno, Vinícola del Bosque Que abre sus puertas Pues con esta exposición ¿Cuántas ediciones han tenido ya? Pues mira, te explico Vinícola del Bosque es la sede de Vinícola Urbana Vinícola Urbana es un proyecto que nace hace más de 5 años En donde en un azotén polanco En la calle del presidente Mazarik en el número 29 Entre vino y vino Entre vino y vino Se sembraron ahí vides Y crecieron Ok Crecieron en la azotea Y a partir de ahí Pues nace todo este proyecto de Vinícola Urbana Y hemos crecido Y el resultado de ese crecimiento Es que buscamos un lugar más grande Y un lugar ecológico Algo en donde la gente Aquí en el Distrito Federal En la Ciudad de México Pueda encontrar Un lugar Un rinconcito Como si estuvieran en Querétaro O en Valle de Guadalupe O en alguna región vinícola De Coahuila O de Aguascalientes Sin salir de la Ciudad de México Ahí tenemos en ese espacio Además de que estamos junto al bosque Tenemos fábrica de vino Tenemos una sala de barricas Tenemos un salón de catas De usos múltiples Área verde Entonces la idea es De que la gente Se empiece a involucrar más En todo este conocimiento Del vino sin salir Tenemos también Vides sembradas ahí Tratamos de sembrar Distintos Varietales Monovarietales de uva Para que la gente pueda conocer Desde la tierra Cómo va empezando Y cómo va naciendo la vida Bueno, y está interesante el concepto Porque acerca a la gente O sea, no lo ve A través de la convivencia Esta cuestión de hacer Como si fuera Pues una salida de campo Prácticamente Y poder acercarte Y entender que el vino No necesitas Pues emborracharte Para disfrutar de él Sino poder degustar Y poder compartir Con una copa Pues de un vino Que pues Seguramente Ustedes nos recomendarán Exacto Este espacio además Roberto De vinícola de bosque Que originalmente Es la sede De vinícola urbana Fíjate que nos lo han pedido Mucho ahora Para hacer eventos En general Es decir Cuando la gente llega Y ve el entorno Ve las áreas De espacios que tenemos Y dicen Oye A mí me gustaría Hacer mi boda aquí Claro En un espacio Donde estoy Con toda la cultura Vitivinícola Inclusive empresas Compañías En donde A sus ejecutivos Los quieren sacar Del espacio De oficina Y no mandarlos Un hotel Encerrados Pues han llegado Ahí viendo Primero motivados Por el tema Del vino Y cuando ven Que tenemos Espacios amplios También para Poder hacer Cualquier tipo De eventos De sesiones Etcétera Como fue Esta muestra De arte Y vino Que hicimos La semana Pasada Para presentar Nuestro espacio Ahí Pues ha tenido Ha tenido Mucha aceptación La gente Va conociendo Le da curiosidad De saber De que se trata Vinícola del bosque Vinícola urbana Te puedo contar Que en relación A nuestros vinos Que aquí tenemos Dos Me puedes platicar Un poquito Sobre estos A ver Tenemos un Este Se llama Chilango Blen Que es una cosecha Un 2016 Una revolución Esta es de Vinícola urbana Y de hecho Además Los gráficos Que tienen Me llama mucho La atención Porque también Hace una alusión Al arte Que es algo Que está Totalmente Muy cerca De lo que es el vino Claro Te comento De nuestras etiquetas Creo que ya lo movías Sí Vinícola urbana Hoy Tiene más de Seis etiquetas De vino Todas alusivas A monumentos Icónicos Del Distrito Federal De nuestra Hermosísima Ciudad de México ¿Quién hace El arte? El arte Lo hace una persona De nuestra oficina Ah ok Ah pues mira Pues le vamos dando Las directrices Por ejemplo Oye El tema Del Revolución Ese vino en especial Que tienes en la pantalla Que el vino tinto Es nuestra etiqueta Revolución Es un Chilango Blend Ajá Chilango Orgullosamente Porque Yo soy Chilango Este Orgullosamente De aquí De la Ciudad de México Y hoy tenemos En la Ciudad de México Una región vitivinícola Con un espacio además En donde puedes conocer Todos los procesos Del vino Tenemos el Revolución Tenemos el Diana Tenemos el Bellas Artes Que es nuestra única etiqueta En vino blanco Es un Chenin Blanc Tenemos la Monumental Que es el vino De la Plaza de Toros Ajá El Club América Nos pidió hacer su vino Usamos el No más no lo digas No es cierto Si queremos A los americanistas Ahí hicimos Dos etiquetas Que conté Aquí la producción Está diciendo que no Pero bueno Dicen que el vino Está bueno Pero que Bueno Se vale Se vale Nos pidió un equipo Del Distrito Federal Que les hiciéramos un vino Ajá Pues nos escogió a nosotros Escogió una vinícola De la Ciudad de México Entonces Pues bueno Oye Pero entonces Estamos hablando De que el nivel Que ustedes tienen Este Está totalmente Compitiendo Con unas Que Que ya tienen Pues una tradición O que ya tienen una Vamos a decirlo Un nombre ganado En una etiqueta Bueno Déjame decirte Que hoy Vinícola Urbana Tiene El vino De venta online En En distintos comercios A que de hecho Vamos a comentar En las redes Por favor Ustedes métanse Ustedes que ya Son verdaderos Ibaritas Y que le quieren Y quieren Este degustar Un Un vino Y hacer un maridaje Con alguna carne O con un pescado Métanse a las redes Está en www.vinicoladelbosque.com.mx 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 Está muy fácil Es lo mismo Vinícola del bosque Nada más que CDMX Y en Instagram Que seguramente Ahí las fotos Les van a llamar Mucho la atención Está Vinícola del bosque Entonces Ahora también Te quiero comentar Mi querido Roberto Que podemos personalizar Vinos Porque personalizamos Oye pero A lo mejor No te sale carísimo eso O sea yo como De a pie Como para que yo diga Bueno quiero tener Mi cava para Tu cava personal Por ejemplo Para la navidad Ya ves que de repente Terminan regalando Tebelitas Y todas esas Que se aprecian Pero pues sería padre Llegar con Pues mira te explico Aquí por ejemplo Aquí está mi vino Y mi etiqueta Te puedo hacer una etiqueta De la emisora No mejor de la buena vida De la buena vida Yo creo que vamos a hacerle Ya estamos aquí apalabrando Para la fiesta Para los 6 años Que ya prácticamente Estamos a nada De que sea Esto es en el mes de agosto Cumplimos 6 años Ya en la buena vida Bueno ok A partir de 20 cajas Que nos consuman Podemos personalizar No pues Puro amigo Que conocemos Que es bien cibarita 20 cajas Ya con 20 cada uno Se va a tomar La caja Ya los conocemos Oye este Cual sugieres En precios Como andan Pues mira Tenemos precios A partir de 290 pesos Como es el tema Que está muy decente Es como ir al cine Y no comer palomitas Exactamente Ahora esa etiqueta Si tú la ves Trae inclusive Un verso En la parte de atrás Un verso de Cada etiqueta Trae su Déjenme decirles Que no lo habíamos visto Y ahorita Si eso está Muy padre Porque no solamente Está hablando De que el producto No solamente es Lo que nos vamos A beber Sino también Esta cuestión Que hace una alusión Al arte Que yo creo Que es una Ventaja Como tú me estás mencionando Aquí trae un texto Que dice Los besos No se piden Se roban Se dan Se hacen Porque un beso Es como ir a la guerra Pueden estar Temblando de miedo Por dentro Pero nuestra valentía Y decisión Por fuera Vas directo A luchar Por lo que crees No importa Que el resultado final Estás dispuesto A caer por ese ideal Los besos No se piden Se roban Se dan Se hacen Ahí está O sea Si con esto Si después de leérselo No Pues entonces Le dan la botella Y me cae Que los besos Van a llegar Entonces Y acá otra Viene En el Chenin Blanc Que esta es una Cosecha de 2016 Música en Bellas Artes Y también trae un texto Alusivo Precisamente A lo que es la etiqueta Donde viene El Palacio de Bellas Artes Pues me parece Interesante Me parece Que el mismo espacio Invita Y sobre todo Que la gente Pueda consumir Claro Vino Como dices Vino urbano Vino urbano Este es un proyecto Además Para todo el capitalino Que nos quiera visitar Con mucho gusto Estamos en Santa Rita Número 108 Allá en Coajimalpa Nos pueden buscar Por nuestra página Como tú lo mencionaste www.vinicoladelbosque.com.mx Pueden ver Como se hace un proceso Del vino Tenemos una fábrica Hermosa A escala Para nuestra producción De vino Tenemos nuestra sala De barricas Pueden ir a probar Los vinos Que tenemos también Ahí Pueden hacer un evento También familiar Si lo quieren hacer Un cumpleaños Una boda Es decir Nos han pedido El espacio Para muchas cosas Bueno pues igual Nos vamos a una vuelta A ver si nos alcanzan Los pez Para irnos ahí A festejar La Buena Vida Oye Esaú pues Ha sido un gusto Que hayas venido Aquí a La Buena Vida Muchas gracias Gracias Y pues todo el éxito Para que esto Esto que es Vinícola del Bosque Y Vinícola Urbana Siga creciendo Y sobre todo Con este Obviamente Hay que probar ¿Verdad? Vamos a empezar a probar Y ya de ahí Pues ya vamos a empezar Muchísimo a recomendar Porque Cuando los proyectos Traen toda esta Esta sinergia Y hacen que la ciudad Y sobre todo Nosotros Podemos sentirnos Como identificados Con algo que consumimos Pues está muy padre Y te comento algo Para terminar El 12 de mayo Nosotros vamos a tener Una subasta de arte Allá arriba Pueden ir Si quieren comprar algo Va a ser un evento bonito Se van a subastar Las obras que nos quedaron De este evento inaugural Que hicimos La semana pasada Y si se quieren quedar A comer ahí Vamos a tener paella Vamos a tener vino Y va a haber música También Para que puedan pasar Un día redondo Un sábado redondo Es sábado Ok ¿A partir de qué hora? La subasta La estamos programando A las 11 de la mañana Ok Y Sí, claro También tiene que haber Un costo de recuperaciones Totalmente lógico Y entonces Puede ser Toda la tarde Se pueden estar ahí Con la familia El próximo 12 de mayo Sábado 12 de mayo Para que ustedes Se den una vuelta En lo que En las instalaciones De vinícola del bosque Que está en la delegación Coajimalpa Tienen que hacer reservación Ah, ok ¿Cuánta gente Más o menos Espera? Pues estamos Cabe suficiente gente Ah, ok Pero si nos mandan Un correíto A rrpp Arroba vinícoladelbosque Rrpp Ahí con mucho gusto Vinícoladelbosque Podemos hacer su reservación Para este evento Que vamos a tener Seguramente va a estar lleno Y esperemos que La subasta Pues también Le entren con fe Para que se lleven arte Porque de eso se trata Pasar bien la buena vida Y sobre todo Tener Todos los aspectos Que hacen Que se embellezca Nuestra existencia Oye, muchas gracias Muchas gracias Roberto De verdad Te agradezco mucho La invitación Y te esperamos Por allá Ojalá No puedas visitar Ya, si me ven Medio Medio en los brazos De a co Quiere decir que Si le entré A probar Todos los vinos Bueno, estamos en la buena vida Regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. ¿Tú los tienes en el celular. Es justo eso? Es justo eso. Eso es como lo que a lo que atribuimos todo esto, ¿no? Sí, claro. El punto es que estamos en un momento en el que todo el tiempo estamos conectados. Todo el tiempo tenemos el celular. Exacto. Todo el tiempo estamos como ocupados, todo el tiempo estamos revisando el correo o jugando en el celular. Entonces, los juegos de mesa vinieron a llenar una parte importantísima que se nos estaba olvidando como sociedad. Y era sentarnos, vernos a la cara, platicar un rato y jugar. Oye. Es la excusa perfecta. La primera regla, entonces, para jugar quiere decir que tenemos que apagar el celular. Pues, eso ayuda bastante, ¿no? Porque entonces ya te permite estar ya comunicándote. Sí, no. Ok. Entonces, no ha habido un decremento para nada. No. O sea, afortunadamente ha sido. Ok. ¿Por qué yo, que ya no entro a, o ya no he jugado, por qué ahora yo jugaría? A ver. Bueno. Tú platicame. O sea, los juegos como los conocemos o como nos recuerda un poquito. Perdón por mover, pero voy a mover los juegos. Claro. Aquí tenemos uno, precisamente, código secreto, que en donde se trata de descubrir a los espías y encuentra su nombre clave. El jefe de la red de espías dice fiebre 2. ¿Sabrías encontrar las dos palabras relacionadas con fiebre que te harán ganar la partida? Los dos jefes de espías conocen la identidad secreta de cada agente, pero sus compañeros de equipo sólo conocen a los agentes por su nombre clave. Los equipos competirán para ver quién consigue contactar primero con todos los agentes y cada jefe de espías dirá en su turno una pista compuesta por una sola palabra que puede referirse a una o varias palabras que hay en el tablero. ¿Y quién gana? Claro. Básicamente. Nada más acabo de leerlo y ya se me antojó. Es un juego súper como lingüístico. O sea, el capitán agarra y dice una clave y los demás tienen que intentar adivinarlo. Lo malo es que no todos pensamos igual. Entonces, yo puedo decirte amarillo y no necesariamente tú estés pensando que me estoy refiriendo a una palabra ahí que diga oro. Ok. Oye, aquí estamos, que aproximadamente te lleva 15 minutos. El juego es muy rápido. O sea, es rapidísimo. Es que ya no podemos, ya no podemos darnos el lujo de dos horas como en el turista de esperar a dar la vuelta y todo. Queremos juegos rápidos que involucren a las personas y que todo el tiempo todos estén jugando, que es algo que ya no pasaba. Y pueden jugar, por ejemplo, a partir de los 14 años. O sea, fíjate que a mí me parece muy interesante porque es muy cierto que ya ahorita en detener la atención de un chavito, necesitas... O sea, no compites contra un ordenador ni una tablet ni nada. Y esto no solamente es como para pequeños. No, pero yo me estoy poniendo en el caso de cómo dejas quieto a un chamaco, ¿no? Claro. Bueno, con los amigos jugando. Yo se agarro y me puedo estar, si me late, bueno, por supuesto que voy a estar cuatro horas ahí pegado, ¿no? Oye, viene de... ¿La marca es Checa? Bueno. Ah, es donde se hace. Los editores. Ah, ok. Son Check Games. El creador, si te das cuenta en la portada. Sí. Se llama Vlada Shvatil. Sí. Que... Si lo dijiste bien, qué bueno que lo dijiste tú porque... Si yo no me iba a equivocar. Me han corregido varias veces. Pero lo padre de estos juegos, por ejemplo, hoy en día ya es eso, ¿no? Que viene el nombre del creador en la portada como si fuera un libro. A ver, le voy a mover otro, ya sé que... Es divertidísimo, es uno de mis favoritos. Este fantasma, Blitz. Claro. Déjenme decirles que esto... Oye, ¿y estos dónde se pueden encontrar todos los juegos? Pues, pueden encontrarlo en casi todas las librerías. Están disponibles por ahí. O sea, déjenme decirles, o sea, yo voy a la librería pero nunca voy a la sección de juegos. Está juntito los rompecabezas. De hecho, hay un juego que tenemos que me gusta muchísimo que se llama Carcasona y que es como armar un rompecabezas. Carcasona. Ajá. Es como armar un rompecabezas, nada más que el que logra armar más casitas es el que gana. Ah. El que participa más armando... Sí. O sea, no es como de rapidez. Es más como de ir viendo cómo vas acomodando las cosas para que puedas llenar más el rompecabezas. Hay un juego de internet. Lo sé por mí. ¿Minecraft? Ah, Minecraft ese. Vas pegando. Te vas pegando. Yo he visto que mi sobrina está clavadísima y se pone a hacer casitas. Este, Fantasma Blitz, es un juego de reacción tan rápido como el rayo para dos a ocho mentes despiertas a partir de ocho años. Entonces... Y este es para... ¿Cuántos años? Ese es para ocho. Ah, es para ocho. O sea, que sí lo puedo jugar. Ese es para niños. ¡Ja, ja, ja, ja! Está padre. Oiga, pues esto suena... ¿Cuántos títulos podemos encontrar ya? Pues... ¿Y los precios qué tal? Bueno, varían de todo, ¿no? Uno pequeñito estará a partir de doscientos y hay algunos. O sea, la empresa... Digo, la industria ha crecido tanto. Ajá. Que hay juegos ahorita que deben de costar como tres mil pesos. Digo... Obviamente estos son como muy específicos, pero hay de todo. Entonces, está súper padre. Y bueno, ¿dónde los pueden encontrar? En diferentes librerías, en algunas tiendas especializadas, en nuestra página. En algún momento la podemos mencionar. Y algo que está súper padre es que justamente este fin de semana vamos a estar en la Estela de Luz festejando el Día Internacional de los Juegos de Mesa. ¡Ah, mira! Tienen días... Sí, el 28 y 29 de abril en la Estela de Luz, en el Centro de Cultura Digital, va a estar el... Vamos a estar festejando el Día Internacional de los Juegos de Mesa, dando muchas demostraciones, va a haber venta, va a haber... O sea, va a haber juegos para que en un momento dado también... Para regalar juegos, para toda la familia. Entonces, eso es algo como que demuestra el gran avance que ha tenido, ¿no? Que ahora ya en todo el mundo se ha coordinado un día para poder jugar. Oye, ¿estos juegos son para el público? Eh... Sí, bueno... Ah, perfecto, no sé. Tú dime. Sí, claro que sí. Si no, ya lo comprometí. Oigan, para que nos escriban en rock-la-buena-vida, para que se lleven de aquí, de la zona metropolitana, este, el código secreto, o si no, el otro que es Fantasma Blitz. Es que, pues, este, se antojan los dos. No sé ustedes, pero yo ya quiero abrirlo, ¿no? De verdad que aquí en el programa nos traen cosas tan divertidas y esto aplica. Oye, ¿cuáles son los beneficios que tú...? Vamos a suponer para que nos... Para... Es que hay una amiga que me está preguntando, oye, pero... La verdad, sí... ¿Qué va a obtener un niño ya con todo lo que tiene? Bueno, hay juegos que desarrollan memoria, hay juegos que desarrollan habilidad motriz, hay juegos que desarrollan atención, hay juegos que desarrollan... Eh... Ya, estos son como para pequeños, ¿no? Sí. Para personas más... O sea, bueno, de mi edad, no voy a decir. Pero hay... Los juegos te ayudan como a toma de decisiones, administración de recursos, incluso como lingüística. Entonces... Oye, puede pasar, por ejemplo, se me está ocurriendo, que un papá que tiene un hijo de estos que pues no sabes ni que cómo, ni que estudia, ni que hace, ni que como que tenerlo quieto, o simplemente como impulsarlo, o simplemente que empiece a leer, ¿no? Que empiece a agarrarle el hábito de leer, y llegar a una de... a la librería o a donde están los juegos y preguntar, oye, ¿qué me sugieres para...? Claro. Hay juegos de mesa que están basados en libros. Ah, perfecto. Por ejemplo, o sea, hoy en día que está muy de moda Lovecraft, bueno, hay unos basados en la montaña de la locura de Lovecraft, o el Señor de los Anillos de Tolkien. O sea, todo ese tipo de juegos también tienen esta ventaja, que es como el poder pues juntar dos temas que nos gustan mucho, ¿no? Pues, ahí está, vamos a buscarlos ya, y entonces acuérdense que el próximo 28 y 29 de abril, en la estela de luz, en la suavicrema esa carísima que nos dejó el gobierno anterior, este... pues vamos a... ahí van a poder convivir y van a poder conocer un poco más de lo que son los juegos de mesa, los beneficios, y sobre todo este, lo que el factor más importante que nos menciona Héctor Fuentes es la convivencia, que es algo que hemos dejado... hemos perdido, hemos dejado de lado por el... de estar aquí atentos a lo que sucede en el universo cibernético, y que muchas veces aparecen... aparentemente estamos conectados, y curiosamente es cuando más estamos desconociendo lo que nosotros somos, ¿no? Así es. Oye, pues ahí está. Entonces, métanse a la página, por favor, de lo que es Debir México, en Facebook, en Instagram, DebirMX, en Twitter, arroba DebirMX, y en el sitio web, obviamente, si quieren ver toda la amplia gama de los juegos que ellos tienen... Entonces, este... también pueden comprar online, ¿no? Hay algunos lugares donde pueden hacerlo. Ah, perfecto. Está... Amazon. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces ya, eso, pero ustedes ya lo vean, y seguramente como son muy pro en esto de manejar el ciberespacio, lo van a encontrar. Muchas gracias. Muy bien. Estamos en una buena vida, y regresamos acá. 2 4 5 4 5 MRI 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estamos? Gracias. 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 Gracias.